Bienvenidos al programa de doble titulación de Atlantis University. Nos complace en describir este programa como único, innovador y oportuno. Tú ahora formas parte de un selecto número de profesionales que al culminar sus estudios serán reconocidos como profesionales norteamericanos. Varias universidades norteamericanas han hecho convenios de doble titulación con países europeos y asiáticos. Atlantis University se complace en ser una de las primeras universidades norteamericanas en ofrecer sus programas de estudios a profesionales latinoamericanos. Nuestra universidad está ubicada en Miami, Florida, donde ofrece programas de Master, Bachelor y Associate Degrees. Todos ustedes ahora forman parte de una cultura americana. Nuestra universidad educa jóvenes y adultos, trabajadores con el concepto de Caring Education. Lo cual implica educación efectiva para el trabajo. Capacitamos a empleados de diferentes sectores gubernamentales y militares. Y nos complace en destacarnos como un educador en company de varias empresas latinoamericanas en el sur de Florida. Nuestra universidad ofrece sus materias en modalidad online y presencial. Nuestras materias se dictan bajo el método de estudios de casos de Harvard, donde se discuten casos y análisis de situaciones de corporaciones en diferentes regiones del mundo. Nuestras materias tienen una duración de un mes y buscamos amplia participación de nuestros estudiantes. Nuestras metodologías incentivan el trabajo en equipo para resolver los casos discutidos y así reflejar la vida profesional cotidiana. Contamos con profesores de excelente nivel, donde no solo se destacan por sus logros académicos, sino que también sobresalen en el ámbito profesional. Es muy importante recordarles que todos ustedes son estudiantes de Atlantis University en Estados Unidos, de Norteamérica, independientemente de la modalidad de estudio o su ubicación geográfica. Su título y notas certificadas vendrán desde Estados Unidos, por lo que ustedes serán profesionales norteamericanos. Nuestros estudiantes del Asia Sheddy Green, independientemente de su área de estudio, cursarán las tres primeras materias en conjunto y las dos últimas serán enfocadas en un área de estudio. Recordamos que el Asociety Green es una carrera profesional equivalente a dos años de estudios en Estados Unidos. De igual manera, nuestros aspirantes al título de Bachelors G. Green cursarán las cuatro primeras materias en conjunto y las últimas tres materias serán enfocadas en el subárea de estudio, siendo en las áreas gerenciales o de sistema. Recordamos que el título de Bachelors G. Green es el equivalente a un licenciado o ingeniero, lo cual se traduce a cuatro años de estudios en los Estados Unidos. Nuestros aspirantes a los títulos de Gerencia en Salud y Liderazgo Educacional compartirán las primeras seis materias en el área gerencial y las cuatro últimas materias en su área de estudio. En Atlantis University te brindamos el mejor apoyo y servicio disponible. Para todos los asuntos académicos y administrativos, por favor contacta a la doctora Maricela Urdaneta al correo maricela.urdaneta.atlantisuniversity.org Para cualquier duda o incertidumbre con la plataforma, por favor contacta a la licenciada María Belén Rodríguez al correo mariabelén.rodríguez.atlantisuniversity.org Nuestro profesor para la primera clase de la Associate Business Administration and Management es el doctor Osvaldo Vergara. Nuestro profesor para la primera clase del Bachelor International Entrepreneurship es el Magíster Jaime Fornés. En Atlantis University, tu futuro es nuestro compromiso. Esperamos que esta inducción sobre nuestra universidad sirva de información y apoyo a todos nuestros estudiantes. Un mundo de nuevos horizontes se amplía cuando te atreves a soñar y se consolida cuando das los pasos necesarios para alcanzar el éxito. Gracias por tu compañía.